40 cocodrilos fueron liberados por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales en coordinación con el Ejército de Nicaragua en las aguas del río San Juan. El sitio específico de la liberación fue el sector Delta, dentro del Área Protegida a Refugio de Vida Silvestre Río San Juan. El Marena les reconoce como los guardianes del majestuoso río San Juan y que garantiza la limpieza del mismo. Son depredadores superiores que promueven la riqueza de especies y se asocian con el funcionamiento de los ecosistemas y participan en el reciclaje de materia, comentó el Marena en su página oficial de Facebook. Según el ente gubernamental, a estos especímenes se les había dado seguimiento y monitoreo desde hace dos meses, momento en que la reptil subió a desovar, lográndose un éxito en la eclosión de 18 hembras y 22 machos, cita la publicación. El periodo de gestación de una hembra de cocodrilo puede durar hasta tres meses y el nido es cuidado exclusivamente por la madre. Al llegar el momento, esta ayuda a sus crías a romper el cascarón. Posteriormente los cuida durante dos años, hasta que son independientes. Este resguardo de las especies animales propias, según el Marena, convierte a Nicaragua en poseedores del 7% de la diversidad biológica a nivel mundial. Gracias por ver el video.